4 minutos de robo libre, sujetos armados con marros y hachas asaltaron una joyería en una de las zonas más vigiladas de Polanco en la Ciudad de México. Ningún policía intervino en un momento, ¿qué dicen las autoridades? Otra vez una fuga de gas, ahora en Chimalhuacán en el Estado de México. La explosión le costó la vida a una persona y vecinos nos cuentan qué sucedió. Los vecinos nos organizamos para ver si los podríamos sacar, pero no, no pudimos sacarlos. Y si se le pasó alguna vacuna de sus hijos o no la encontró durante la pandemia, la pediatra Berenicia Aguirre nos habla de este tema. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Llegó la hora de la comida y ya lo sabe, con ella el momento de compartir, de vernos a través de este cristal. Permítenos estar con usted en esta hora tan importante del día como lo es el compartir los sagrados alimentos. Esto es Imagen Noticias y recuerde que podemos interactuar, estar en contacto en nuestras redes sociales. Ahí estamos esperando su participación en arroba mendivil cristales, la cuenta de Twitter, por ejemplo. Y ahí estamos esperando sus comentarios. Mire, amasazos. Así fue el asalto en Antara, una de las zonas más vigiladas de Polanco. Y aquí tenemos todos los detalles de lo que ahí sucedió. Este es el momento en que estos cuatro sujetos asaltan una joyería dentro del centro comercial Antara, en la zona de Polanco, al poniente de la Ciudad de México. Con masos y hachas, tres de ellos rompieron los aparadores de la entrada. El otro vigilaba con un arma en mano. Los ladrones entraron a la plaza cerca de las siete de la noche. Estaba en el segundo piso. ¿Y qué escucharon? Pues nomás escuché que estaban quebrando la ventana, no escuché balazos, pero había alguien que tenía un arma. El primer cristal reventado fue el del lado izquierdo. El sujeto de la capucha negra saca varias piezas de esa vitrina. Luego de otro mostrador se lleva más artículos. En total, el botín fue de 15 relojes, la mayoría Rolex, cada uno con valor de al menos 85 mil pesos. Durante los cuatro minutos que duró el asalto, ningún guardia de seguridad intervino. Solo se observa a uno de los vigilantes tirado en la zona de Ballet Parking. No porta arma, pero sí un radio con el que dio aviso de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, la plaza a nosotros nunca nos avisó, nunca se nos informó. La plaza, pues cero seguridad. La joyería está ubicada en la planta baja del centro comercial y tiene siete tiendas a la izquierda, 16 a la derecha y al menos 25 al frente, las cuales cuentan con cámaras de videovigilancia. Para Imagen, Paola Delgado. Increíble, ¿no? La facilidad con la que llegaron estos ladrones. Ya hay un detenido por este asalto. El secretario de Seguridad Capitalino, Omar García Harfuch, informó que aprendieron a uno de estos cuatro delincuentes. Se trata de Marco. Fue capturado junto con la tiktokera Yulisa Mendoza. Detalló que tras el robo en Antara, los sujetos huyeron en un auto particular negro y en dos motocicletas. Los vehículos fueron asegurados y en el interior del coche estaban las hachas y los masos que fueron utilizados para este atraco. Agregó que declararán más de 22 personas de seguridad privada de la plaza. Este robo, imagínese usted, ocurrió en una de las zonas de más alta plusvalía aquí en la Ciudad de México. Tan solo un par de calles de ahí de Antara está Presidente Mazarik. Está averida con un corredor comercial muy importante. Ahí hay no solo joyerías, también hay boutiques. Hay grandes firmas internacionales. Hay agencias de autos de lujo, restaurantes. La seguridad ahí es un tema primordial a toda hora del día. ¿Qué pasó entonces en este caso? ¿Cómo se les fue de las manos esto? Un asalto a cualquiera de estos establecimientos. De verdad que pensaríamos que es un acto sumamente arriesgado, prácticamente imposible. Pero ahí está, sí, se dio. Tú estás justo en esa zona, José Antonio García. ¿Cómo ves la seguridad? Ya se reforzó después de esto. Me enlazo contigo. Buenas tardes. Hola, Cristal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, efectivamente. Y de manera importante, tanto dentro de esta plaza comercial como aquí en las inmediaciones de la zona de Polanco, hemos observado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de seguridad privada dentro de la plaza. Y aquí afuera, principalmente en las inmediaciones de la zona de Ejército Nacional al cruce con Ferrocarril de Cuernavaca, pues ya han colocado estas unidades que son conocidas como vehículos blindados RINO. Hemos observado también este operativo importante aquí en esta zona, en este operativo que se denomina Blindar Miguel Hidalgo, número importante de elementos de la policía, de la policía auxiliar que están dando rondines pie tierra a bordo de camionetas tipo pick-up y también a bordo de motocicletas. Así es que, bueno, pues el aumento importante aquí en la seguridad en este perímetro de la zona de la colonia Polanco-Cristal. Pues la pregunta aquí, la interrogante es, ¿qué pasó entonces con Blindar Miguel Hidalgo, no? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Porque con esa facilidad y en tan poquito tiempo llegaron y se llevaron estos relojes de marca, que además son carísimos, ¿qué pasó, no? También exponiendo a las personas que estaban ahí en la plaza, porque era una hora en la que pues había mucha concurrencia, ¿no? Bueno, pues los protocolos, fallaron los protocolos de seguridad, como nos dicen, y hoy amanecimos pues ya con esta seguridad importante que podemos observar. Si nos permites un momento, le voy a pedir a mi compañero René Patraca si nos acompaña. Aquí esta zona, a un costado de este camión, donde podemos observar que están llegando estas unidades, las que te decía, las camionetas y los elementos pie-tierra de la policía auxiliar de este operativo denominado Blindar Miguel Hidalgo. Aquí están estacionados a un costado de la zona de esta plaza comercial, Cristal. Pues sí, ahogado el niño, ¿verdad? Muchísimas gracias por el reporte, José Antonio García. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo también para ti. Y más tanto vamos al Estado de México, donde una persona murió y otra más resultó herida, con una explosión que se suscitó dentro de una casa en Chimalhuacán. Vean nada más, todo podría ser resultado de una pelea doméstica, es increíble. Fue a partir de las como ocho o tres de la mañana, explotó un tanque de gas. Estaba dentro de mi casa cuando se escuchó el estruendo y vibraron las ventanas, los aguanes se abrieron y salí corriendo de mi casa. Un estallido simbró las casas de la calle Sierra Madre Oriental en la colonia Santa María Nativitas en Chimalhuacán. Al registrarse una explosión al interior de un domicilio, en donde perdió la vida una persona y otra más resultó lesionada. Salimos a asomarnos, se escuchaba cómo estaba saliendo el gas y se veía el fuego como estaba, y pues la gente empezaba a gritar que había personas ahí adentro. Los vecinos aseguran que el cuerpo de bomberos de Chimalhuacán tardó mucho en llegar, por lo que ellos mismos se tuvieron que organizar para ayudar. En el interior estaba una mujer, salió con su bebé cargando y decía que había dos personas más adentro. Los vecinos nos organizamos para ver si los podríamos sacar, pero no, no pudimos sacarlos. Ya estaban tirados, lo que sacamos fueron todas las cosas, tanques de gas que estaban ahí, eran como tres tanques de gas, ya no se pudo hacer realmente nada. Los bomberos llegaron ya cuando ya casi se terminaba el gas. En el lugar perdió la vida un hombre que alquilaba la vivienda, mientras que Juan, el dueño del lugar, resultó lesionado. Los vecinos aseguran que el accidente fue provocado por una discusión entre ellos. Una de las muchachas, la esposa que salió con su, que ella, que las tenía encerrados el señor, el dueño de la casa, don Juan, les había dicho que los iba a prender allá dentro de la casa. No se, estaba, que ya estaba muy tomado y pasado, entonces que las personas, pues, su esposo empezó a decirle que se calmara, que lo empezó a calmar y fue cuando se escuchó la explosión. Los colonos le tienen miedo al señor Juan, quien aseguran es una persona que consume alcohol y es agresiva, por lo que corresponderá a las autoridades determinar qué provocó el estallido y señalar si hay responsabilidad de alguien. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Ya sabremos qué fue lo que sucedió realmente en este accidente, incidente. Vamos ahora a Sinaloa. Ahí localizaron sin vida a una mujer de origen tarahumara. Estaba acusada de asfixiar y enterrar a su propia hija. Esto en Guasave. María Luisa, de 27 años, fue encontrada muerta dentro de la celda, donde estaba recluida ahí en el penal de Angostura. Autoridades dijeron que estaba recibiendo atención médica porque tenía un cuadro de depresión fuerte y que anteriormente se había causado lesiones en las muñecas. La víctima había sido detenida en abril pasado por el delito de feminicidio. Y más adelante, imagine no poder ver ni escuchar. ¿Cómo se comunicaría? Le vamos a mostrar cómo lo hacen muchas personas en esta condición. ¿Qué está sucediendo alrededor del mundo? Llévanos de viaje, mi querido Irán Hurtado. Abróchate el cinturón. Gracias, mi querida Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente martes. Así es, aquí iniciamos este viaje por la información internacional. Vamos a Colombia. Información de Latinoamérica. Fueron condecorados los soldados, los indígenas y funcionarios que participaron en la operación para rescatar a los cuatro niños que estuvieron perdidos en la selva durante 40 días tras este terrible avionazo en el que murió desafortunadamente su madre. Aquí le hemos contado la historia y también le hemos dicho de estos perritos que desafortunadamente Wilson se quedó en el camino y no lo han encontrado. Y este perrito sigue perdido todavía en la selva colombiana. Muchísimas gracias, Irán. Gracias, mi querida Cris. Tínese, por favor, en este momento no poder ver, tampoco poder escuchar cómo se comunicaría en el marco del Día Internacional de la Sordoceguera. La asociación ASOMAS busca concientizar sobre esta condición. Brenda Salas, platícanos, me enlazo contigo. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy es el Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, una fecha para concientizar y sensibilizar sobre la existencia de estas personas. Me encuentro con Jessica Herrera, ella es coordinadora académica de ASOMAS, la primera organización en la República Mexicana en rehabilitar y habilitar a personas con este padecimiento. Las personas con sordoceguera son las personas que tienen la combinación de una pérdida visual y auditiva que va a afectar en la comunicación y en la movilidad. En alguna de las actividades que ellos realizan es precisamente enseñarles a cómo comunicarse. Utilizamos una metodología que les ayuda a los chicos a través de los objetos concretos o a través de imágenes, si es que tienen un resto visual, a identificar personas, lugares, acciones, sentimientos. Hay que ponerle nombre a todo lo que hay a su alrededor. Por ejemplo, te doy este objeto. Para la persona con sordoceguera es muy difícil la exploración, les cuesta trabajo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, mano sobre mano, ayudarlo a explorar el objeto. Después le digo para qué sirve el objeto. En este caso, utilizo su mano, le hago la lengua de señas mexicanas, que es la que utilizamos, para indicar que es lavado de dientes. Le doy el objeto y que se lo meta a la boca para que se laven los dientes. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo tardan en mostrarle esto a una persona con sordoceguera? Esto va a depender mucho del alumno y del trabajo que se realiza en casa. Todo el trabajo, el apoyo que necesitamos es que todos los días hagan lo mismo. Se les dé el objeto, se haga la seña y haga la acción. Para que lo empiece a relacionar y posiblemente en lugar de pellizcar, gritar, llorar para solicitar cosas, lo haga a través de sus objetos para solicitarlo o a través de la lengua de señas. Pero estamos hablando que puede tardar entre meses a años. Este fue un ejercicio para empatizar y para concientizarnos, ya lo mencionábamos, sobre la existencia de personas con sordoceguera. Cristal, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Brenda. Vaya que nos hace falta crear conciencia. Vámonos a la pausa. Regresamos de inmediato. No se vayan. Oiga, la contaminación de las aguas no solamente incluye basura. En los mares y lagos hay sustancias que no podemos ver, pero que son altamente dañinas. Platícanos más al respecto, Adriana Treviño. ¿Cómo estás? Buena tarde. Mi querida Cristal, muy buenas tardes. Así es, te cuento que detectan por primera vez la presencia de nicotina, cafeína y antidepresivos en las aguas de la Antártida. Un estudio ha detectado la presencia de 10 contaminantes orgánicos en aguas dulces y marinas costeras de este continente. Esto preocupa a la sociedad científica, ya que pueden afectar de manera significativa a la fauna marina. Se cree que se debe a la actividad humana en la zona, especialmente por el aumento del turismo. Y en la ráfaga de hoy, la actividad turística comercial en la Antártida comenzó en 1958. En los 80, muy pocos visitaban el continente. Fue hasta principios de los 90 que las actividades turísticas tuvieron un incremento en el número de turistas y de sitios visitados. Y en el pronóstico del tiempo, las lluvias llegaron a refrescar después de la intensa ola de calor que sufrimos en el país. Se extienden sobre el occidente, centro, oriente, sur y sureste de territorio. Y se deben a bajas presiones, al paso de una onda tropical y a dos zonas de inestabilidad sobre el océano Pacífico, con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas horas. Incluso una de ellas, la que se ubica hacia el suroeste de las costas de Jalisco, se espera que en el transcurso del día de hoy se confirme que ya es una depresión tropical. Estaremos informando. Afortunadamente, no se espera que afecte de forma directa a nuestro país. Ahora les platico que las lluvias más fuertes para mañana se esperan en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sin descartar deslizamientos de tierra e inundaciones. Y en cuanto a las temperaturas, mañana se esperan 44 grados en Hermosillo, Sonora, 43 en Nuevo Laredo, Tamaulipas y 42 en Piedras Negras, Coahuila, en donde afortunadamente el calor continuará cediendo ya que el domingo se espera 37 grados. Va a bajar un poquito. Y ahora les platico, Nuevo León intensificaron las acciones para combatir el incendio forestal en la comunidad El Pajonal en Santa Catarina. A más de 10 días de que inició, se realizan brechas, cortafuegos y el ataque aéreo con aeronaves. Hasta ahora no hay riesgo para la población. Mi querida Cristal, hasta aquí la información de nuestro planeta. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Gracias, Adri. Y mire, ponga mucha atención porque yo platiqué con la doctora Berenicia Aguirre sobre un tema muy importante y que es la vacunación en nuestros hijos, en los más pequeños. Esto fue lo que me comentó. Esta tarde saludo con muchísimo gusto a la doctora Berenicia Aguirre. Ella viene a platicarnos de un tema muy importante y como mamá se los puedo asegurar, porque es la vacunación. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Buena tarde. Muchas gracias, Cristal. Gracias por invitarme a tu programa y sobre todo a platicar de este tema tan interesante. Y vaya que lo es, porque si empezamos, ¿cómo se introdujo la vacunación, este programa de vacunación universal aquí a nuestro país? ¿Te parece si empezamos con eso? Claro, claro. Mira, desde 1973 tenemos un programa ya de vacunación en México, pero nos cubría ciertas enfermedades básicas, seis enfermedades para ser específicos. Y a partir de 1991 ya se amplió este programa y ya tenemos un programa de vacunación universal, en donde ya nuestra cartilla nacional de vacunación la verdad es que es muy buena y la podemos comparar. Estamos al nivel de Estados Unidos y de Europa en vacunación. Ahora cubrimos alrededor de 14 enfermedades en nuestro esquema nacional. ¿Hubo una escasez de vacunas o es lo que yo imagino, doctora, porque quise llevar a mi pequeño a vacunar en esas fechas precisamente y no tenían algunas? ¿O se trató que se le dio prioridad a la pandemia? ¿Qué sucedió? Sí se notó que hubo una reducción más o menos de un millón de vacunas en niños, pues parte por la pandemia porque no queríamos salir a vacunar a nuestros niños, parte por escasez de vacunas porque había otras prioridades, pero la vacunación, nuestra cobertura bajó de un 95% a un 73%. Del 2019 al 2021 hubo esa reducción y entonces pudimos ver brotes de enfermedades que ya no teníamos como el sarampión. Otra cuestión aquí importante, los grupos antivacunas han hecho ahí una comparación o bueno, una relación entre la vacunación y el autismo, doctora. ¿Qué les podemos decir? Claro, claro, ese es un tema muy, muy controversial, muy bueno y yo les podría decir que no existe evidencia científica que haga este vínculo entre vacunas y autismo. Las vacunas son seguras y por lo tanto, por favor, vacunen a sus pequeños. Pues ahí está hecha la invitación. Muchísimas gracias, doctora, por venir a platicar. Al contrario, muchas gracias a ti, Cristal. La doctora Aguirre también me explicó qué hacer si se nos pasa la edad de vacunación de nuestros pequeñitos, así que atención porque me dijo que se tiene que retomar el esquema donde se dejó ya ahí pendiente, inconcluso. No tienen que empezar desde cero, ojo con eso. Y también dijo que se deben respetar los tiempos de vacunación entre una y otra. Las aplicaciones, además de las edades máximas permitidas. No lo deje pasar, por favor, recuerde que es por el bien de nuestros hijos. Vamos a más información. Contigo, Rodrigo Pacheco, ¿cómo están las finanzas hoy? Hola, Cris, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven. Bueno, comienzo con el tipo de cambio. Sabes que cerró en 17 pesos 07 centavos. Y niveles muy bajos, parecidos al 16 de junio, o sea, del viernes de la semana antepasada. Bueno, muchos consideran que esta fortaleza el peso, esta apreciación, podría impactar a las exportaciones. La evidencia muestra que no, esto es falso. Y es que en el último año el peso se ha apreciado prácticamente casi 12% frente al dólar, por lo que habría que esperar que las exportaciones cayeran en esa medida, o por lo menos la mitad. Pero, ¿qué crees? Que no han descendido. En mayo de este año, las manufacturas, por ejemplo, crecieron 9.5%. Las exportaciones agropecuarias aumentaron 4.9%. En contraste, las exportaciones de petróleo y minerales se han caído, pero ello tiene que ver con el precio de estas materias primas e hidrocarburos. Un peso fuerte implica que se ha importado también más, porque obviamente la gente puede comprar más con su peso fuerte. Por eso México justamente compró más en el extranjero de lo que envía y el saldo de la balanza comercial, es decir, que damos, entre comillas, a deber 96 millones de dólares, pero entonces no sostiene esta hipótesis de que el peso fuerte perjudica a los exportadores y la competitividad, quizás sí a las familias que reciben remesas. Sí, claro. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vean nada más esta foto que se ha vuelto viral, viral en redes sociales en estos días. Es este niño. Quiero verlos aquí en el estudio, por favor, intentando esto. Él se divierte con su propia sombra. Yo les lancé este reto ahí en mis redes sociales. Lo tomaron amablemente. Muchos se rieron. Algunos comentarios como el de Omar Aquino dice, por una vida adulta con visión de niño. De acuerdo contigo, Rodolfo Díaz. Maduremos, pero nunca olvidemos esa inocencia. Juan Maldonado dice que él parece rotoplas con patitas, pero nos quedó a ver la foto. Juan, me quedé esperando la foto. Sigo ahí en las redes activa. Javier Espino dice que así se ve él. Ya saben, como con pompa de paletero en bajada, algo así. Y bueno, Esteban Lara dice que la felicidad de un niño está en pequeñas cosas y que ojalá nosotros fuéramos así. Y totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo vamos perdiendo esto en el camino? Envíeme sus fotos a ver si le sale, si le salió esta ranita. Resultados de este día. México obtiene una nueva medalla de oro en San Salvador. El equipo de nadadores conformado por Itzamari González y Diego Villalobos obtuvieron el primer lugar en el dueto libre mixto. Esta es una novedad de la natación artística. Colombia plata, Puerto Rico, el bronce. Y Alexa Moreno consiguió la medalla de plata en el all around individual femenino en la gimnasia artística. La abanderada de la delegación mexicana finalizó con una puntuación de 49.65 por detrás de la panameña Carla Navas que se llevó el oro. Hillary Heron, también de Panamá, completó el podio con bronce. Y México finalmente ya está en lo alto del medallero. La actuación de la delegación mexicana que consiguió numerosos oros. Más este martes, tiene México en la cima con 85 precios. Ven ustedes la diferencia, 33 de ventaja sobre Colombia y 27 sobre Cuba. En los oros, México 28, Colombia 26, Cuba 20. Esperemos que por ahí siga la cosa a lo largo de estos Juegos Centroamericanos. ¿Sobre qué temas está la lupa política el día de hoy? El turco ocholata, por ejemplo. Iniciemos por ahí. Claudia Sheinbaum arribó a Morelos, esto como parte de sus recorridos en el país. Previo a sus asambleas informativas, la ex jefa de gobierno compartió un video en redes sociales acusando al bloque opositor de Vapor México de simular un proceso democrático para elegir a su contendiente de cara a 2024. Y Marcelo Ebrard, ¿en qué anda? Siguió con su gira en la alcaldía Coyoacán. El excanciller lamentó que la encuesta para definir al candidato de Morena no se pueda realizar en Estados Unidos, pues afirmó que cuenta con el apoyo de migrantes mexicanos. Recalcó que a pesar de ello, seguirá respaldando a los paisanos en aquel país, pese a la negativa sobre su participación. En el caso de Adán Augusto López, él continúa con actividades de campaña en Sonora. El precandidato sostuvo anoche un encuentro con empresarios de Sinaloa, también para abordar temas sobre el desarrollo y el comercio. Le solicitaron ahí mayor cooperación en la región para brindar mejores condiciones en la entidad y también sostuvo asambleas informativas en los mochis. ¿Y qué pasa con las otras corcholatas? En el caso de Ricardo Monreal, él estuvo en una gira, inició esta gira de dos días en Chiapas. Antes de su llegada se dijo preparado para asumir la candidatura presidencial. El militante del Partido Verde, Manuel Velasco, estuvo en San Luis Potosí este lunes para festejar los dos años de gobierno de Ricardo Gallardo, mientras que el petista Gerardo Fernández Noroña ofreció un mensaje en Tabasco. Ahí calificó de hipócritas a los miembros de Vapor México por imitar los procesos de Morena. Y Mario Delgado llamó a todos los mexicanos a celebrar este 1 de julio en el Zócalo Capitalino. Los cinco años, ya lo sabe usted, los cinco años de mandato de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Morena dijo que el mandatario ha cumplido con la promesa de darle todo el poder al pueblo. ¿Usted qué opina? Y vamos ahora con Xochitl Galvez. Pues sí va. La panista confirmó que buscará la candidatura presidencial de 2024 y no la jefatura de gobierno como se había dicho. La jefatura de aquí en la Ciudad de México. A través de un video señaló que abrirá las puertas de Palacio Nacional para millones de mexicanas y mexicanos. Y son varias las mujeres que caminan con paso firme en la política mexicana. Otro claro ejemplo es la secretaria de Desarrollo Social de Guanajuato, Lidia García Muñoz Ledo. Tuve la oportunidad de platicar con ella. Hablamos de su compromiso social y de las elecciones del 2024. Esto fue lo que me comentó. Bienvenida, Lidia. Muchas gracias por este espacio para poder platicar con ustedes. Gracias a ti por venir a charlar. Próximamente, pues, 2024 viene elecciones en un momento importante para la República Mexicana, donde también nueve gubernaturas están en juego. Una de ellas es Guanajuato. Lidia, ¿suenas fuerte para esa gubernatura? Pues, estamos esperando los tiempos, pero lista, por supuesto, y he manifestado, pues, por supuesto, mi deseo de participar de este proceso. Pues, por ahora trabajando fuerte, pero, bueno, ya estarán llegando los tiempos. Fuiste la primera secretaria de gobierno en Guanajuato. Sí. Ahora, con esta otra titularidad, ¿cómo ha sido el reto? Pues, la verdad es que muy interesante, con muchos retos. Acabo de terminar una gira por los 46 municipios de la entidad. Y, la verdad, pues, con mucho compromiso de trabajar, siempre ha sido para mí importante trabajar muy cercana a la gente, ser funcionarios de territorio, no de escritorio. No dar soluciones a problemas que a lo mejor no entendemos o no comprendemos. Cuando uno va y platica con la gente, te das cuenta cuáles son sus necesidades, cómo requieren que les ayudemos, cómo podemos ser subsidiarios con ellos. ¿Qué programas ya has implementado para apoyo a mujeres? Dos meses. Dos meses tenemos acá, en 50 a 10 recorrimos los 46 municipios y lanzamos una estrategia que se llama, hemos denominado Contigo Siempre Mujer, y es una estrategia de atención integral a las mujeres. Tenemos en el estado 60 centros Guanajuato Contigo Sí, que son centros de desarrollo comunitario, en donde las mujeres y sus hijos pueden ir, capacitarse, formarse, practicar algún deporte y obtener habilidades para la vida y para el emprendimiento. Ya tenemos en México como algo histórico, un suceso verdaderamente histórico, 10 gobernadoras mujeres ya con la llegada de la maestra Delfín en el Estado de México. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría ser la número 11? Yo creo que las mujeres hoy estamos participando. En Guanajuato hay mujeres que hemos trabajado duro por abrir espacio y camino a otras mujeres. Yo me siento lista y bueno, yo sé que el trabajo abre puertas, así es que ahí vamos a estar. ¿Y que Guanajuato esté listo para ser gobernado por una mujer? Por supuesto que está listo y además yo creo que necesita esa visión de las mujeres en el gobierno. Guanajuato va a estar bien en manos de una mujer. Y así con un poco de humor cerramos el programa del día de hoy para que siga comiendo delicioso, que tenga muy buen provecho, aproveche estos momentos en familia, compártalos. Y recuerde que mañana tenemos una cita con la información. Lleguemos puntuales a las 2 aquí en Imagen Televisión.